En serio que la delincuencia está yéndose a otros niveles, y ahora llegó al cementerio de Juliantla, en Guerrero, precisamente en donde reposan los restos del cantante Joan Sebastián. Y de hecho, según su expareja, Maribel Guardia, podrían estar en riesgo de desaparecer. Entérate aquí de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz y cantante Maribel Guardia, quien fue pareja de Joan Sebastián en la década de los 90, comentó que la familia del rey del jaripeo reforzó las medidas de seguridad en el mausoleo, donde Joan Sebastián descansa desde hace 5 años. La artista de origen costarricense, que ha radicado en México desde hace ya muchos años, mencionó lo siguiente. Lo que pasa es que atracaron la tumba, rompieron varias cosas. Hay muchos artistas a quienes se han llevado de la tumba, y ahí está el cuerpo de Joan Sebastián. Sí hay que proteger el lugar, porque nunca sabes quién entra en la noche y con qué intenciones. Maribel Guardia destacó que la nueva llave del mausoleo quedó en manos del hermano de Joan Sebastián, el cual vive en Juliantla, y que pronto se la van a dar al resto de los familiares más cercanos. Maribel aseguró que Juan Marcos, el hermano de Joan, tiene la llave para dársela a todos los hermanos, y que también Federico tiene una. Hay que recordar que hace unas cuantas semanas, se produjo un tremendo conflicto, precisamente cuando se recordaba el aniversario de la partida de Joan Sebastián. Rosa Figueroa denunció que la semana pasada, ella no pudo ingresar a la tumba, porque su llave no abría el candado. En ese momento, en una entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo, Rosa Figueroa mencionó, Mi llave no entra, traíamos rosas, traíamos flores, y le llamo a Baltazar, pero hasta este momento no te puedo decir quién fue. Este mismo programa de espectáculos contactó a Juan Marcos Figueroa, quien confirmó hace algunos días, que se habían extraviado unas fotos de Joan Sebastián, lo cual lo motivó a reforzar las medidas de seguridad en la zona. Él de hecho aclaró que no se le impidió el ingreso a su hermana, pero que sí se restringió, más que nada por protección. Federico, otro de los hermanos de Joan Sebastián, también le mencionó al mismo programa lo siguiente, Creo que iban a cambiar el candado, e iban a dejar la llave con mi hermano Juan Marcos, quien de hecho vive aquí, en Juliantla. También vi que Juan había quedado en darle una llave a Rosa, así que no pasa nada. Por otra parte, el abogado de la familia, Cipriano Sotelo, también se mostró preocupado, esto por el descuido que demuestran bastante los fanáticos en el panteón. Y de hecho, en entrevista para el programa hoy, dijo que se está contemplando establecer horarios para visitar el mausoleo, mencionando, vamos a determinar horarios de visita a la tumba de Joan Sebastián, porque sí, hemos querido dejarlo abierto, pero mucha gente va a la hora que quiere, inclusive a medianoche. Y desafortunadamente hemos encontrado la tumba muy desaseada, hemos encontrado envases de cerveza, va muchísima gente y ahí dejan su basura. Yo creo que eso no es correcto para un señorón, como fue Joan Sebastián. Bueno, aquí yo creo que eso no es correcto para ninguna persona. De verdad hay que tener más cuidado en no dejar nuestra basura por ningún lado, y menos en un lugar donde descansan los restos de muchísimas personas. Además, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, este defensor también mencionó, que diseñaron un proyecto para ingresar de manera ordenada, así como establecer puntos de vigilancia, que puedan evitar los deterioros. Por otra parte, Federico Figueroa pidió que ya no se implementen más restricciones a la tumba, asegurando que hay miles de personas que únicamente viajan solo para visitar a su ídolo. En serio, esta situación es bastante triste. O sea, de por sí, el hecho de que el cantante ya no esté con nosotros es algo sumamente triste. Pero ahora que la familia también tenga la preocupación sobre el lugar en donde descansa, algo estamos haciendo mal. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué crees que deba de hacer la familia de Joan Sebastián para proteger los restos del cantante? ¿Crees que sí se deberían de implementar mejores medidas de seguridad? ¿O simplemente se debe educar a la gente para que no sigan haciendo lo que ya se está haciendo? No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.